¡Activus! No quiero insultos en el chat ¿Vale? Hacedlo por Papi Zorro Estamos de domingo todavía ¿No? ¿Qué hora es? Sí, estamos de domingo todavía Hay que pasarlo bien Procedamos a ver lo que ha ocurrido Pónganse cómodos que se vienen curvas Diez preguntas incómodas que no he respondido nunca ¿Vale? Y entre ellas está ¿Qué opina de los canales polémicos? O sea, ese Papi Zorro Que vuelvo a repetir Que yo ya casi no me considero ni polémico Pero bueno Esto es como lo de mata un perro y te llamarán mata perros Pues lo mismo ¿Qué opinas de los canales de polémica? Dios, encima las preguntas se las está haciendo su bella dama ¿No? Una chica con una voz muy bonita Y entiendo que es su bella dama ¿No? ¿Podemos confirmar esto? ¿Eh? Editor, pone un primer plano a la cara de Joan Que parece que le han metido Parece que le han metido la pregunta traición ¿No? Parece que su mamá le ha dicho Hay macarrones Y luego le ha puesto ahí coliflor a última hora Se siente engañado, ¿eh? Vamos a ver qué contesta A ver, esto es ¡Ojo! En España, en los que hay, tampoco pasa nada Lo voy a decir, nunca digo nada Ni en Roca, pico de oro Y no sé si hay más, ¿vale? Realmente Ha hecho parón Solo ha faltado el típico suspiro que se hace en YouTube Cuando vas a hablar de un tema así como súper personal Súper profundo Que hacen el típico suspiro antes de empezar Ha hecho paradinha, ¿eh? Esto como cuando iban a tirar un penalti Hacían paradinha para amagar al portero, ¿eh? Y bueno, nos ha metido a nosotros junto a Roca Que bueno Es normal Lo puedo comprender Salvando las diferencias Pero bueno, lo puedo comprender Y bueno Para lo bueno o para lo malo Al menos somos relevantes, ¿no? En nuestro nicho Porque no se le ocurre más Algo es algo, chicos No sé si hay más Creo que O por lo menos conocidos Creo que también Luego hay cuentas también de De Instagram y tal Pero bueno, como no son De una persona en concreto Sin más O sea, sí que son de una persona en concreto Pero no la conoces No dan la cara Entonces, bueno Joder, me pongo a sudar de esto Pero más Estoy sudando del foco No, no, no se pone a sudar Pero parece que Que no la ha terminado de Que no la ha pillado muy bien esta Que la ha pillado torcido, ¿no? Esta pregunta No me gusta No me gusta nada No me gusta este tipo de contenido No me gusta esa gente Soy muy claro Además, yo soy de las personas Que piensa que O sea, no me gusta diferenciar Entre youtuber y la persona No, no Creo que yo soy John Pradais En YouTube Y soy John Pradais aquí Con los que están ahora conmigo Soy igual Exactamente igual Entonces, para mí Si eres un gilipollas en YouTube Eres un gilipollas en persona Vale Tenemos portaaviones herido Portaviones tocado Vale Esto se puede desarrollar Porque, a ver Es cierto Es cierto Le voy a dar la razón Yo soy un gilipollas Es cierto Lo he dicho muchas veces Entonces No lo puedo No me lo puedo tomar como un insulto Yo soy un gilipollas Ahora bien Estoy de acuerdo en parte Quiero decir Aunque tú hagas un personaje en YouTube Que yo en mi caso Hago un personaje Porque como habéis podido ver Como habéis podido ver en los directos Soy más tranquilo Soy mucho Es que Y todavía en persona cambio Si me comparas con los directos Entonces Estoy de acuerdo con él En el sentido de que Tú te tienes que hacer responsable De lo que haces en YouTube Aunque sea un personaje Pero estoy en desacuerdo Y yo creo que sí Puedes hacer un personaje Al igual que Coño Salvando las diferencias En las películas En las series Los actores Actrices Hacen personajes Entonces en YouTube Obviamente Se puede hacer un personaje De hecho Si vamos A mis vídeos De las caretas Esos vídeos No es que fuese un personaje Es que era completamente ficción Y yo hacía un guión Para cada personaje Que salía en dicho vídeo Y les caracterizaba Ponía máscaras Ponía una ambientación Ponía música Entonces Entonces ¿De qué estamos hablando? Obviamente que Un vídeo Puede cambiar mucho De la realidad Lo que sí estoy de acuerdo Es que tú Tu persona Se tiene que responsabilizar De la mierda Que hace YouTube Eso estoy de acuerdo Pero no estoy de acuerdo En que Es como No, no se puede separar Si se puede separar Si se puede separar Porque yo Muchas misas Tienen un guión Joder Un guión es un guión Que luego vale Yo me suelto mucho Porque me gusta comentar Así de manera distendida Pero yo Estructuro las misas Porque si no Ni me acordaría De lo que tengo que hablar O me enrollaría mucho Entonces pues bueno Y luego Nos ha dejado aquí Entrever Como que le parece Pues que somos unos gilipollas Yo mira No me lo voy a tomar a mal Porque está en su derecho Aparte que soy el primero Que soy duro conmigo mismo Lo que sí que opino Es que yo creo que este hombre No ha visto los últimos vídeos No ha visto la tendencia La progresión Porque Es que realmente Tú ves mis vídeos Y es que escoger Lo que hacen público Los youtubers Influencers Y comentarlo Con un toque humorístico Punto Es como coger algo Que existe Y aderezarlo Con algo más Con algo de especia Algo de chicha Algo de Pum Ya está La mayoría De las misas Ahora es así Puedo dar una opinión Puedo hablar Por ejemplo En esta misa Creo que he sacado Lo de cicatrices Esqueloide Lo de los tubérculos Y aporto cierta información Porque realmente A mí me gusta Hablar de esas cosas También Pero creo que lo he afrontado Bien Creo que se ha hablado Se ha dado todas las posibilidades Y creo que De algo que generaba Interés público Se ha añadido información Incluso se podría decir Que es de medicina Bueno Salvando las diferencias ¿Vale? Entonces mi opinión es esa Este señor Yo creo que lleva mucho tiempo Sin verme Y ahora Hace una comparativa Muy simple Que es la clásica La vamos a ver Porque antes Lo he mirado esto Y lo digo así de sencillo Y no me No me corto Nunca he hablado de esto Porque no me gusta Es que no me gusta Directamente No me gusta ese contenido O sea Lo he pensado siempre La gente que ve Telecinco Que ve los programas Real Y esos de mierda Y todo Es que no me gusta Me da asco ese tipo de contenido Y eso es lo mismo Trasladado al fitness Y bueno Vale Le da asco ese contenido Y nos ha comparado con Con contenido como de Sálvame Y todo eso No estoy de acuerdo Para nada Porque vuelvo a repetir En ese tipo de programas Que es que además Mucha gente Se hace la paja mental Y se piensa que luego a mí Me interesa Yo soy la persona menos cotilla Que os podéis imaginar Yo soy un puto trabajador Si a mí Me suda los huevos Absolutamente todo Soy un puto trabajador Pero Soy un trabajador Con la diferencia De que En el Sálvame Muchas veces Se busca El chisme En cosas Super privadas Hay fotos Hay fotos de paparazzis Hay cosas que invaden La privacidad personal Yo no hago eso Yo cojo absolutamente Todo lo que está Público Todo lo que hacen público Y lo único que hago Es coger Es que a ver Si nos vamos chicos Es que mirad Si nos vamos Simplemente Un segundico ¿Vale? A mi última misa Por ejemplo Es que me No voy a decir que me enfade Pero Me parece que Cuando se simplifican las cosas No es justo del todo Por ejemplo He sacado Lo de Macarenas Y lo de No sé si habéis visto la misa He sacado lo de estos dos señores He cogido algo que es público Y simplemente he comentado Pero fíjate Qué daño puede hacer esto chicos Qué daño puede hacer Que yo coja Y He salido comentando Que bueno Que este señor Cuando el otro está hablando Pues tiene que estar obviamente Mirando a la cámara Y asintiendo ¿no? Y de vez en cuando sonríe Y bueno Pues es un señor Que le sale una sonrisa Un poco como Curiosa Pero yo no estoy Es que de verdad Yo no estoy Diciendo que este señor Sea un psicópata Ni que cometa Asesinato de gatos Es todo broma Simplemente Pues he hecho una broma De esto Entonces he cogido algo público Le he metido Un toque de edición Un poco de comentarios Y ya está Qué maldad tiene eso chicos Decidme Qué maldad tiene eso Y si consigues Que la gente Se entretenga Ellos reciben publicidad No les he ofendido No es hiriente La gente se entretiene ¿Qué pasa? ¿Qué hay de malo De utilizar ese contenido Y darle otro toque distinto? Y reutilizarlo Pero para bien Sin hacer daño Decidme ¿Qué maldad puede tener esto? Es que me parece Simplificarlo muchísimo Luego por ejemplo Lo de Juan Faro Fíjense La rabia que me puede dar Que simplifiquen tanto Lo de Juan Faro Ha sido una tontería Como una casa De que simplemente Se ha hecho daño En las manos En la yema de los dedos Bajando una cuerda Y yo he cogido eso Que hace falta También tener creatividad Chicos No es por tirarme aquí flores Pero es cierto Hace falta También tener creatividad Para coger Una puta historia Donde simplemente Esté diciendo Me he hecho daño En las manos Y yo coger Montar una película Con mi imaginación Y decir que es De satisfacer A todas las bellas damas En base a Frotar los clítoris Hace falta Creatividad Para eso Solo he cogido Fíjense Solo he cogido Tres segundos De una persona Diciendo una frase Y yo en cambio Me he tirado Un par de minutos Hablando Es a lo que me refiero Que es que Joder No es que yo Robe contenido Y lo ponga Y ala Y me quede yo En el sofá tumbado Es de una puta tontería Montarme una película Y entretener a la gente Con pura imaginación Y es lo que me jode Me jode muchísimo Que se simplifique Que yo no voy a decir Que sea bueno ni malo Que eso lo valorará la gente Pero lo que está claro Es que cojo Tres putos segundos Y me tiro hablando Dos minutos Con mi imaginación Contando tonterías Y eso No es ni contenido robado No es ni polémica Ni es hiriente Ni hace daño a nadie Y es lo que me jode Que la gente No sea capaz De tranquilizarse Verlo Y decir Bueno joder Esto también hay que hacerlo Y no todo el mundo vale Hay gente que se pone Ante la cámara Y no le ve ni Dios Y en cambio Otras personas Consiguen entretener Entonces pues Vamos a calmarnos Que son tres putos segundos Lo de Juan Faro Y ahora mira como tengo Los dedos Mira lo que dura Vosotros sabéis Que Juan Faro Tiene que proporcionar Orgasmo Y ahora yo empiezo Con mi película Y luego Y voy a intercamb... Segundos Segundos Planeta Kitoris Pues hasta a lo que me refiero Chicos Y tú te pones a ver la misa Y es que es todo el rato Y es que es todo el rato así Es todo el rato así Soy yo Y simplemente voy metiendo Cosas de apenas Segundos Y voy echándole Voy echándole Más cosas Añadidos Que daño hace esto Luego le meto Una edición Súper Súper Sabrosa Sin maldad ninguna Que maldad tiene esto Si le he puesto La puta canción De Pegaso Que maldad Que daño hace esto Y esto es algo Que él ha hecho público ¿Por qué no se calman ya Y empiezan ya A ver las cosas como son? Y esto lo están comparando Con contenido De Sálvame Que se vayan a dar Una puta vuelta Que tú ves el Sálvame Y empiezan a meterse Son superhidientes Se meten en la vida privada Se meten en todos los chismes Y... Y esto Me lo comparan con eso Supongo que en otros sectores También existirá Gente que se dedique a esto Pero es basura O sea al final es basura Es basura Es basura Que haya cogido Lo de Juan Faro Que haya cogido Lo de Macarenas Y haya conseguido Entretener a la gente Sin ofender a nadie Es basura Es una opinión muy simple Y ahora Yo podría también ser un capullo Yo podría coger ahora Y decirle a Juan Bueno Estamos hablando De mi producto De mi creación Pero yo A mi chat Yo a mi audiencia Nunca les he mentido Nunca les he mentido He empezado a trabajar Con una marca de suplementación He analizado la marca de suplementación Dos veces Juan Dos veces la he analizado Dos veces Me he gastado mil euros En análisis aproximadamente Para analizar Los productos que le doy A mi A mi gente En cambio Él no No lo ha analizado Y se fue con MyProtein MyProtein Conocida por destruir estómagos Bueno No se pone él A valorar a los demás Con dureza Yo ahora también puedo decir Que a mí eso Me parece una puta mierda Como un influencer Sinceramente Me parece una puta mierda Como un influencer Porque yo no lo haría De hecho No lo hago De hecho No lo hice Nos ponemos todos A hacer valoraciones aquí duras Me da asco tu contenido Bueno Mi contenido es una creación Pero realmente Luego Mi persona Analiza Y se deja mil euros Para saber Que lo que puede ofrecer A sus seguidores Es de verdad ¿Lo haces tú? No Mira tío Vaya puta mierda De patrocinio te ha sacado ¿Vale? Nos ponemos todos a ser duros Joan prepárate Más cosas Aparte de eso Cabe la posibilidad De que yo Mi producto no te guste Pero vuelvo a repetir Yo no miento Tú puede que no hables de otros Puede que seas una persona Que nunca habla de otros Y ser un mentiroso de mierda Y un cara dura Y andar con tonterías De que sea analítica Y que si no se queda De sangre Y darle vueltas Y marear a la perdiz Yo también puedo tener Una opinión dura de eso Él se centra en que Es una puta mierda Mi contenido Yo también puedo pensar Que él como persona Yo no soy capaz De mentir a la gente No soy capaz de mentir a nadie ¿Qué opinión puedo tener yo Sobre los mentirosos Y los cara duras? Claro Es que si nos ponemos ahora Todos a ser duros Porque es que al final Lo único que le queda Es atacar a mi producto final El vídeo El contenido Pero no puede No puede atacar A nada con mi audiencia Que haya hecho yo Con mi audiencia No puede atacar nada De hecho Precisamente Tengo la audiencia Que tengo Tan incondicional Porque se siente valorada Respetada Y nunca se ha sentido mentira A diferencia de otros Que hasta dentro De su propia audiencia Tiene un montón de hate Con el tema de Venga tío Vale ya Vale ya que esto canta mucho Venga tío Déjate de mierdas Que sea analíticas de sangre Entonces aquí estamos jugando ¿Veis? ¿Cómo se puede dar un buen repaso A alguien? Pues ya está Ya lo ha tenido Quinta pregunta Y ha terminado ya El espectáculo Al final Ya he desmontado Esa Simplicidad Con la que ha valorado Mi canal Ya la ha desmontado La tendencia actual Sin olvidar Que esto también Me toca un poco Me toca también Un poco los huevos Sinceramente Sin olvidar Sin olvidar Que aquí no me meto Con nadie Que es un vídeo Hablando de la biografía De alguien Aquí no me meto Con nadie Que son clean and jerks Aquí no me meto Con nadie Que hablo de culturismo Diferencias en los gimnasios De Estados Unidos Y de Rusia Que es un preguntas y respuestas Sin más Tranquilo Que aquí no me meto Con nadie Que es un top Hablando de los desmayos Que son cinco momentos extraños Del culturismo Que aquí hablo de la disciplina Que aquí hablo de mí mismo Y salgo ahí bien Bien poderoso en la portada Que aquí hablo de mi abdomen Que aquí hablo de como boxeo Que aquí traigo una entrevista Es que vale ya De simplificar en exceso Vale ya hombre Para empezar Mis misas no son duras Ya lo he demostrado antes Ya lo he explicado In situ Y aún así ¿Qué porcentaje hay ahora? De polémica De sálvame ¿Qué porcentaje hay? Pero es que son gente Que siguen Con el pensamiento Super viejo De que se les ha quedado Una imagen Y no hay quien Se la quite Porque sigo para abajo ¿Qué pasa por hablar Con la transformación física De un actor? ¿Qué le pasa? ¿Cuál es el mal? ¿Qué pasa por hacer Un blog semanal? ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa? Joder No puedo hablar de mi trabajo ¿Qué pasa? 15 años Sirviendo a la patria Joan 15 años ¿Qué pasa? No puedo hablar de Franco Columbo ¿Qué pasa? Los padres musculosos De Johnson No puedo hablar de La miostatina No puedo hablar de Otra semana Pico Pico week Y así Podríamos seguir hasta abajo Chicos Porque llevo ya mucho tiempo Hasta hablando de fútbol Hablando del cambio físico De Torete De buenas Hablando de Las piernas más desproporcionadas Hablando de la biografía de SIS Y me tienen hasta el lepe Sinceramente Porque si me dijeran Que son críticas Con fundamento Yo cojo y me paro A debatir Pero es que Estamos siempre Con las mismas cosas Simplificando Sacando de contexto Exagerando Comparando Con Sálvame Que no tiene nada que ver Y ya lo he explicado Y un montón de cosas Y ya está Creo que con esto Ya le he metido Bastante intensidad A este vídeo Y creo que se ha dejado Todo Creo que ha quedado Todo mascadito Récord de espectadores Esta noche 170 O sea O sea O sea A ver Zorritos Los que nunca os pasáis aquí Que cabrones Normalmente estamos En torno a 100 Hay 70 zorritos aquí Infiltrados ¿Por qué no os pasáis Cabrones? ¿Eh? Queréis sangre ¿Eh? Queréis sangre ¿Os ha gustado? ¿Lo habéis disfrutado? Si Mom ¿Eh? Si No 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 You No